¿Para quién? Para la flaquita y la rollo de parte de la picacha Para la poquito y mi hermosa Rayola Sí señor Y toda la banda Hoy estamos muy contentos, estamos celebrando Los 15 años de Michelle, sí señor Y vámonos con la primer cumbia del Ecuador Para los traviesos, el barrio de Lupita y Scotla Para el famoso enano, Salgo Macho Échale un fantasmosazo, perro Vamos a bailar a esta cumbia que lleva por ti La cumbia de la selva Vamos a bailar a esta cumbia Disco nuevo para la banda que baila, que goza La buena música Cumbias del Ecuador Con la banda de Guamala Ay nanita Suéltalo ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¡Vamos a bailar a esta cumbia! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Qué 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 sabor! Vamos a bailar Pasa la receta, dice el DJ Así, así Pantanillo y el Juniorcito Marachino, Antena y el Junior Bani, Alcintia El amor más poderoso Santa Elena, California Toda Santa Cruz, Guadalupe Siempre famoso, de corazón Baila la pollito, chulo Pantanillo, Marachino Nino de la calle, Parpipufo El Pato, Gasper Toda la mano de San Josecito Panta, Pichu Maldita Celonce Viva elginonillo de Pizar Vino a Marachino, CSP, Cortigo Vino a los niños del mar Mar papá, Zocami y el Pesto Para Marley, Marintola El chino y el chino El dinero en la bufaza Los niños ven mal contigo Famoso Suéltalo Vaya suena hermosa Pollito chula Preciosa Le baila a Pollito Ahí Comence Para la madre de mi vida Hermosa Lucy El famoso Chico Junior Ángeles de la voz del amor poderoso Famosos Y hace más Bailan a Lupita y Snow Organizaciones rechazados Bachabelo y el spider Échale en el pollo Famosos Rechazados Chino donde lo charlo Así, así, así Quiero Chiquito Junior Bailan a Picacho y la Martina Banditos del once Chivo Mines Para ser peguen al anzito Los magníficos de la jubia Contigo de corazón Hostia Y Echicartas Hoy Banditos pochos Pochos de San Ángel con la escala La madre de Tabacho Rosito Rosito Pochos Por su lado Pochos de San Ángel con la escala Con bailita y a miler pequeñas forever Esta noche Para Rosito, Cholos, Forever y la Betomanía Hermosa Johanna Hernández Siempre de corazón Contigo Famoso Vamos a ver